Te buscaré, mi Dios, en todo momento, porque Tú eres Señor, el que guía mi alma. Tú eres mi Dios, el dador de la vida, porque si Tú no estás conmigo, nada me estoy. Es imposible, por eso yo te digo, que sin mí no quiero continuar. Porque Tú eres Señor, porque Tú eres Señor, el que guía mi alma. Gloria a Jesús, alejú, poderoso Dios, alábele con fortuna vida. Es un prevenencio poder estar aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí está mi vida, llenada de Tu presencia. Ayudamos Señor a seguir adelante, porque Tú eres Señor. El que guía mi alma. Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, con amor de la vida. Porque si Tú no estás conmigo, nada me es posible. Por eso yo te digo, que sin mí no quiero continuar. Porque tú eres mi alma. Porque tú eres Señor, porque tú eres Señor, el que guía mis pasos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entornar otra alabanza. El primero canto es de Antonio Ruiz. Y va a ser para la quinceañera. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.